hola mi chile unicornia en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo un haul probando una gaseosa caramelo meneíto de nicaragua son mi tía acaba de venir de nicaragua mi tía y mi abuela y mi primo también me mandaron cositas de nicaragua eso se lo voy a estar enseñando ahorita mismo en el vídeo que es lo que me trajeron de regalo yo antes de proceder con el vídeo por favor suscríbase por allá abajito alguien ese botón rojo que dice suscribirse en gris toquen la campanita de al lado así lo notifiquen cada vez que yo publique de un gran me gusta este vídeo comparten este vídeo con sus amistades y sus familiares así pueden ver las cosas bonitas que hay en nicaragua las cosas que puedes comprar cuando bajas y después estás así como de guau mira esta muchachita le trajeron cositas de nicaragua a probarlas comprarla y no ya inspiración para hacer completa y a comenzar con el vídeo ok yo quiero comenzar con ropa porque acaba de comer si quiero dejar la comida de último para probar la comida así como que full efecto sin tener la comida tanto mi estómago vamos a comenzar con esta blusa esta blusa pues no es una blusa es como un jacket sweatshirt o como lo querrías llamar mire la vida belle que en francés significa la vida bella no es rala y tampoco es gruesa es o sea perfecto porque nicaragua es un país que siempre hace calor no es transparente pero es una de las ricas que puedes estar en los tiempos de calores y no sentir como que te wow me estoy muriendo de calor no es una tela rica ok estamos con este jean ahora es un boyfriend jean los boyfriend jeans son tipo skinny jeans pero dijera yo como que más cómodo no son super skinny pegado a la piel no son flojos como los mom jeans los flared jeans los boyfriend jeans son como skinny jeans pero un chin de luz no super luz pero luz con esta fajita la fajita luce como una bandana mira tiene diseño de bandana o sea honestamente puedes quitar esto y te lo puedes amarrar en la cabeza tipo cintillo so es un dos en uno puedes usar como faja y cuando no lo estás usando como faja lo puedes usar como cintillo o te lo puedes poner alrededor del cuello you know make it fashion un pre-rolled o sea no tan cosido pero ya te viene pre-rolled esto como para que vayas como para que vayas con la idea de alex a ver lo puedes usar rode y lo puedes usar sin rode son de la marca wax jeans próxima ops se fue la paja esto tenemos esta blusa super cute tengo esta blusa mira es una capiseta es como de una telita suave tiene dos colors y tiene un pocket se le dicen paper bag pants son como dress pants cuáles son super buenos para like internships porque se ven super profesional y esta es la cintillo que viene con la faja para pop miren y esta es de la marca lady busquez y después estos paper bag pants son de la marca sofia ok so me trajo mi tía esta camisa de disney porque como ustedes pueden ver ahí está mi colección de mini so ayudando a crecer mi colección de disney ok es de la camisa super pretty esta me la mando de mi primo jaker hello jaker hello jaker um no se si ustedes están listas para verla porque esta super cute adivinen que es mi banner de youtube ahi esta mi banner osea toquen mi profile picture en allá abajito al lado del botón que dice suscribir cuando le toquen va le va a salir como la portada y ahí va a salir este mismo con la diferencia que es este esta camisa aquí le pusieron mi nombre mi familia me dice Bianquita porque mi amor es Bianca so de cariño me dicen Bianquita con una K y es super cool andar caminando y yo misma darme propaganda ok aquí viene ahora lo llama ok so esto lo puse en una bolsa de Dollar Tree pero obviamente no es de Dollar Tree las cosas vamos a comenzar con estos huevitos osea es el mismo me mandaron tres de estos mini paquetes pero no les voy a mentir ya probé dos y después me mandaron el paquete grande son super super cute imagínense peanut M&M's estos se llaman huevitos mani confitado chocolates melher y tienen este payasito este es el paquete grande pero se ve completamente diferente el empaque son no sé por qué tienen otro empaque o sea es lo mismo este dice esto dice sugar coated peanuts mani con solo una capa de azúcar o sea y después en este empaque a pesar que es la misma diferentes letras y todo son no sé por qué bueno ah ok son miren esta bolsa se ve más grande y este se ve más pequeño mira en comparación este este se ve más pequeño oh ok eso sí hay diferencia o sea parece que nicaragua hace mucho de este caramelo pero diferentes marcas ok ya entendí entendí porque este tiene una niña como que con dos trenzas me hace querer sentir como que es mexicana este caramelo pero después aquí dice confitería americana como el caramelo tiene como los colores mexicanos rojo blanco y verde y dice americana y el continente americano sabor a diversión y después que tiene unos manises con los ojitos locos por todos lados y después tiene como arco iris la marca dice lo mismo manis confitado o manis cubierto con azúcar vamos a ver si este tiene sabor a chocolate o no ok que dice ingredientes azúcar manis cera carnauba como abriantadora brillantadora ok la cera sirve como el brillo que le da el manis colorante artificial ok este no dice choco ok dice que es del salvador este caramelo es salvadoreño ok si tenemos que probar esto definitivo porque no habla nada de chocolate será este manis solo caramelo y después este si tiene chocolate vamos a probar la diferencia ok eso es del salvador también estos caramelo son salvadoreños actualmente ok cubo voy a estar probando este primero porque no lo he probado y siento como la capita gruesa de afuera del del azúcar pero no sentí chocolate vamos a probar de la pequeña se siente igual se siente igual voy a abrirlo así suavecito para ver si tiene chocolate del grande este es grande de la bolsa grande mmmm ok este no tiene azúcar miren digo este no tiene chocolate voy a abrir de estos ok este dice que es el chiquito dice que si tiene chocolate pero no chocolate y este no dice ok ustedes no lo pueden ver en cámara pero no sé si ven a los lados una capita como que café también no es esa cosita café también no es esa cosita café que está ahí quiero asumir este del chiquito y tiene chocolate mientras este como que no tiene una línea café alrededor eso quiere decir que esto no tiene chocolate los dos saben bien 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 similar en sabor no se les siente la verdad la sabor a diferencial miren que tan ralita que es también en ese pedacito de cafecito adentro el maní todo eso diferencia en los eminent peanuts que no es fuerte el sabor a chocolate o sea le doy 10 de día a esos caramelos tan ricos ok estos son de la marca diana caramelo de leche tiene como en este empaque de plástico super masticable super chewy que se te paga como a los dientes si tienes frenio no lo recomiendo este es caramelo como como que fue puesto en cubitos de hielo de silicona lo metieron en el freezer y después lo sacaron del molde y lo empacaron ahora vamos a mi favorito de todos estos son mis favoritos chips del mundo no se si lo venden en miami con sinceridad porque en miami la comunidad nicaragüense es bien bien grande no voy super frecuente pero las veces que he ido y mis familiares han hecho compras ahí nunca los he visto pero si supiera que los venden ahí probablemente me compraría como un millón de bolsa estos manitos son de la marca yummies se llaman palitos de papa sabor a ketchup dice que fabricado en honduras parece que lo venden en guatemala el salvador honduras nicaragua costa rica y la república dominicana son super esponjosos como se le siente el sabor a ketchup como a tomate te lo pones en la boca y se te derrite y es como comerte una papa frita o si saben este es mi dedo es super grueso es como el grueso de un dedo si también mi otra tía me regaló estas sandalias mire como son la suela esta super cute y me gustan estos tipos de straps de ultimo vamos a estar probando esta soda que se llama ensa toronja el experto en burbujas, bebidas carbonadas, sabor natural y artificial a toronja la toronja es grapefruit es hecho en nicaragua es una soda nicaragüense de este tiene olor a grapefruit apenas lo abrí se sintió el olor y aqui tengo mi vasito de hielo no hay pozo de gracia wow oh ok ok yo creía que era una soda sin calorías, pero si está en calorías, porque yo digo, wow esto sabe a una soda, no se siente una agua carbonada como con esos sabores sutiles para hacerte sentir como que estás tomando una soda, pero en el día no estás tomando una soda, pero solo como para engañar la mente, pero no, si, si tiene muchas calorías tiene un sabor similar a la soda fresca la fresca es de toronja, imagínate un simi como una mezcla de spray con fanta naranja es transparente, sí raro, porque las toronjas son rosaditas, yo creo ya ves, la toronja es como un corralcito un naranjito rojo nunca he comido una fruta toronja para decirte oh, si sabe a una toronja muchas gracias por acompañarme en el video de hoy para poderle enseñar todos estos bellos regalos Enya, nos vemos muy muy pronto mi sirenicornia, si Dios lo permite bye y y Gracias por ver el video.